Lectura de entidades, lectura de laura, egregores a los cuales tú estás conectado, que drenan tu energía, entidades, larvas. Yo creo que hay que tener mucho cuidado a quien uno consulta estas cosas. ¿Por qué? Porque muchas de las personas que ofrecen su servicio como videntes, sanadores, sanadoras, médium, etcétera, etcétera, no estoy hablando de nadie en especial, para que nadie se sienta aludido, ni tocado, ni tocada, no estoy hablando de nadie en especial en general. Muchas de esas personas tienen una percepción completamente limitada. Entonces, solo ven en ti lo que quieren ver. Solo ven en ti la proyección interna que están haciendo de los conflictos internos o de problemas energéticos que tienen ellas o ellos mismos. Entonces, todas las personas que atienden, todas las personas que le encuentran entidades. Lógico, si alguna de esas personas ve un canal como el mío, me ve a mí a hablar y va a decir, Rodrigo, usted tiene pegado tres entidades, usted tiene un muerto atrás en la espalda, o usted tiene esto, o usted tiene lo otro. No, yo busco el equilibrio, no el delirio. Abrir la conciencia cuando uno atiende a una persona e intenta facilitar el proceso de sanación. No decirle a todas las personas lo mismo. Si uno le dice a todas las personas lo mismo, no será que uno mismo está proyectando sus propias frustraciones, sus propios problemas karmáticos, sus propios conflictos emocionales, sus propias carencias, o las entidades pegadas que quizá tiene uno y no lo ve, porque a veces el ego no te permite ver que tú eres el que tiene problemas. Estoy hablando de manera genérica, es como si me estuviera hablando a mí mismo, estuviera hablando de solo. O sea, uno cuando hace este trabajo tiene que tener un poco de introspección, mirar hacia dentro de un universi. No es uno el que quizá no está desarmonizado y eso hace que tú veas la desarmonía en todos lados, espíritus por todos lados, entidades muertos por todos lados. Y la gente cuando ve varios programas de YouTube, enseguida se sugestiona. Y como no entiende las causas de lo que le sucede y todo se ha dado vuelta, y claro, a veces entender las causas del problema o de la creación de tu mundo. Si tú creaste un mundo ahora que está todo al revés, está todo pata para arriba, y tú no entiendes por qué está todo pata para arriba, pero tú lo creaste y cuando lo creabas tampoco eras consciente de lo que estabas creando, lógicamente que en este momento no vas a entender. Que entender requiere un proceso de aprendizaje interno o de alquimia interna, como le digo yo. Pero si tú no puedes comprender las causas y vas a un medium, a una medium, que a todos le insisten con que todos son víctimas de amarres, de larvas, de entidades, y te dice tú tienes tres entidades. Y quizá tú no tienes nada, pero como tú no puedes explicar tu problema, esto parece explicarlo. Entonces dices, bueno, quizá es esto. Entonces se quitan esos supuestos tres espíritus y tú te sientes mejor. ¿Por qué te sientes mejor? Porque acá hubo todo un juego de sugestión, de programación mental. Yo no estoy diciendo que no haya entidades, que no haya larvas, egrégores. Y quizá tenemos, los que hacemos este trabajo, tenemos distintos matices con respecto a qué es un egrégore, o qué es una entidad, o qué es una larva energética. De todas maneras se trata de energía. De todas maneras se trata de energía. Y fíjense que los grandes maestros espirituales no hablaron de esto. Cristo, por lo menos lo que se tiene registrado, no habló de esto. Buda no habló tampoco de esto, hasta donde yo sé. En el mucho o poco conocimiento, más bien poco que puedo tener del budismo tibetano, del budismo terabade, del budismo zen. No hay registro de esto. ¿Por qué creen que los grandes maestros no hablaron de esto? Es que las entidades son de este tiempo, Rodrigo. Ahora hay entidades con este nuevo tiempo, porque son interdimensionales. A ver, usted crea su mundo. Usted crea energéticamente, karmáticamente, según su nivel de vibración, su mundo. ¿Hay algo que está descolocado en su mundo? Puede ser que sea entidad, puede ser, puede ser, claro, es una posibilidad. Pero, ¿por qué entraron esas entidades? Quizá usted no estaba vibrando bien, estaba desarmonizado, estaba desarmonizada. ¿En qué hay que trabajar para que eso no vuelva a ocurrir? ¿Cómo sacar las entidades? Si las entidades son tan conectadas o se alimentan de su carencia, o los egregores se alimentan de su carencia, ¿cómo sanar esa carencia? O todo lo vamos a suscribir a rituales. Todo va a ser, ok, yo te saco la entidad a distancia. Con tal herramienta, con tal otra herramienta. Pero tu mente, que es la que ha generado esa conexión, tú que le has abierto las puertas a tu vida a esa entidad, tú que estás vibrando en ese nivel, ahí hay que producir la sanación. Si no, vas a volver a llamar lo mismo o algo que vibre igual. Entonces, hay mucho trabajo de médium, de canalizador, hay gente que está en la sanación, que insiste a todo el mundo sistemáticamente decirle lo mismo, simplemente porque la persona no puede entender las causas de lo que le sucede. Y le repito, ¿usted cómo va a entender hoy las causas de lo que le sucede si usted ha creado esta realidad y no ha sido consciente de lo que ha creado? Se requiere un trabajo de elevar el nivel de vibración, de subir un escalón, para poder después mirar hacia abajo y decir, ok, yo creé mi mundo, yo creo mi mundo. ¿Qué pasó que me conecté con estas energías? ¿Qué pasó que me sucedió esto, que estas energías se alimentaban de mis emociones y no pude parar el mecanismo? ¿Qué pasó que mi cuerpo se fuera manifestando todo el proceso, digamos, químico que se manifestó, que facilita que se den tales emociones y emociones negativas que fagocitan entidades, egregores, larvas, etcétera, etcétera? A veces mucha perafernalia de espíritu, larvas, muertos, egregores y entidades, y las cosas por ahí son más simples. No sé, a mí me lo parece. Entiendo que en YouTube vende más un discurso de hacer videos diciendo cuestiones de que todos tienen males y magia negra y vudú y enterramientos y muertos. Eso vende. Eso, yo entiendo que vende y la gente lo consume y lo ve y lo ve y muchos brujos o médium o facilitadores hablan con autoridad, pero quizá el ego no les está permitiendo verse a ellos mismos como son. Si realmente están vibrando bien, si no son ellos los que tienen las entidades, si no son ellos personas con problemas de inseguridad o de temor, y están con una forma de esa manifestación del temor, lo están proyectando sobre cada consulta. Yo lo he visto esto personalmente. Hace muchos años yo trabajé, aprendí de una persona que se llamaba Doña Ofelia y que a todos les veía el mal. Pero a todos les veía el mal, y yo era testigo de eso, porque ella estaba mal, porque ella tenía pegada a entidades, y sin embargo ella veía esas entidades que tenía pegada a ella, la veían los demás. Que hay algo oscuro, que hay una entidad oscura que esto, que lo otro, pero sin la capacidad de poder verse a uno mismo. Cuando uno se ve a uno mismo, uno se da, si uno ve en lo profundo lo que es, uno es energía, es esencia de amor, es amor, es vibración, es chispa divina, hay una unidad en todos los seres, eso es el pensamiento de quinta dimensión, la mente, el nivel de conciencia de quinta dimensión, todos somos uno. Pero también, si uno ve las cosas en un nivel más denso, uno ve los miedos, los temores, las inseguridades, la historia de uno, las heridas, la falta de perdón, el ego, las cosas bonitas, las cosas hermosas, uno ve ya más la dualidad que tenemos. Y bueno, hay que intentar que en la consulta, ni usted como consultante, lo mareen los brujos, medios, facilitadores, sanadores, que no han sanado ellos mismos, y también las personas que hacen este trabajo, mirarse a uno mismo y decir, bueno, a ver, quizá me está faltando balance, quizá me está, como una bruja que yo conocí en Argentina hace muchos años, quizá a mí me está faltando, perdonar a mi ex, por eso cada vez que hago una consulta, le digo a las mujeres que los hombres que tienen son malos, y que las van a dejar y que no las van a amar, quizá a mí me hace falta sanar eso. Porque hay mucha proyección, mucha proyección, proyectamos hacia el exterior lo que nos pasa adentro. Entonces, esto no busca ser una crítica de nadie, simplemente un comentario personal, personal. Que una persona diga, un egregor es esto, funciona de esta manera, un egregor se crea así, está alimentado por la energía colectiva. Los egregores no pueden ser creados de manera personal, más bien son creación colectiva, las entidades son esto, las larvas son lo otro, y otros brujos podrán tener puntos de diferencia. Pero, hablar con tanta autoridad, a veces, de manera teórica, no te hace tener un conocimiento profundo de la cuestión. Guiarse por intuiciones que a veces son sensaciones producidas, por nuestra falta de equilibrio emocional, mental, por la falta de sabiduría, a veces es algo que hay que tomar con mucho cuidado. Porque tú le dices a alguien, usted tiene tres entidades, ok, tú tienes tres entidades. La persona que no comprendía lo que le pasaba, se va a aterrorizar. Tú podrás decir después, bueno, ok, pero se puede solucionar, cuesta tanto dinero. Ok, no hay problema, yo no me meto con la cuestión del dinero, porque a la persona que damos este trabajo, que hacemos este trabajo, tenemos que cobrar. Pero si la persona no puede pagar, ¿de qué sirve que tú le digas que tiene tres entidades, y la persona confirme la intuición que tenía, y quizá no es ni siquiera cierto? Y quizá no es cierto, supongamos que es cierto, ¿de qué sirve? Bueno, pero es que así se va a enterar que tiene tres entidades. La asustas más, alimentas más los temores de la persona. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando uno va a decirle algo así a alguien, porque uno no sabe lo que puede generar en la otra persona. ¿Cuántas personas yo atendí aterrorizada porque el brujo le dice que tienen un muerto, que tiene un entierro en Panteón, etcétera, etcétera? Muchísimas. Entonces hay que ser muy cuidadoso. También entiendo que el consultante es una persona adulta, responsable, y tiene que entender que tiene una consecuencia. consultar a un brujo, un médium, un yamán, llamar a la persona que haga esto. Y la consecuencia es que puede ser que te diga algo que te asuste, o puede ser que te diga algo liberador. Entonces, antes de conectar con una persona, para hacer una pregunta de cortesía, conozca a la persona, conozca cómo vibra, siéntala, siéntala lo que dice. Entonces, si usted conecta con la persona, dele para adelante, consúltela. Así sea que usted conecte con una persona, no sé, de la magia negra, súper densa energéticamente, bueno, se ve que usted conectó con esa persona. Todo bien, no hay nada malo. Hay distintos niveles, de energía, de magia y de vibración. No está mal. Bueno, conecte con esa persona, su camino por ahí está ahí, pero hay que intentar conocer. No es lo mismo preguntarle, hacerle una pregunta así, sobre si tú tienes entidades, alguien que está en la santería cubana, en la palería, o que va muy por el lado de la mediunidad, que ya están predispuestos a ver la presencia del espíritu y energía en todos lados. Lo más probable es que le digan que sí, tú eres un 29% seguro. Enseguida van por ese camino, porque, ¿sabe qué pasa? que la herramienta martillo solo sabe golpear, y no sirve para otra cosa. Entonces, si uno está educado y formado para pensar de una manera, a todo va a decirle lo mismo. Lo mismo que la herramienta martillo sirve para golpear. Usted no utiliza un martillo para otra cosa que no sea golpear. Entonces, si usted piensa la cosa de una manera, los problemas los va a querer resolver a los golpes. Entonces, si usted, como el martillo, si usted está educada o formada en determinada escuela, espiritista, a todo va a decirle lo mismo. Y a usted le va a parecer muy real. Pero simplemente está siguiendo una programación y no se está permitiendo volar y explorarse y ver que quizá la otra persona no tiene ese problema. Doña Ofelia hace muchos años lo que hacía es para sentirse un poco más buena. Decía, bueno, alguno que otro le voy a decir que no tiene un espíritu. Y me decía, Rodrigo, viste, este no tenía un espíritu. No es como vos decís que yo le digo a todos lo mismo. Y se sentía mejor. Pero a veces son ejercicios del ego. Ejercicios del ego que a la persona que hacemos esto nos hacen creer que somos, que estamos un escalón por encima de los demás en el mundo espiritual. Y quizá la persona más simple, sin ninguna formación en todo esto, da algo al prójimo con amor y mueve más energía que todos nosotros, los brujos que aparecemos en YouTube. ¿Por qué? Porque esa persona hizo su movimiento sin ego. Y los brujos a veces tenemos mucho ego. Estamos sobrecargados de nuestro ego. Seguramente este video lo va a ver algún brujo, bruja o médium o alguien que se dedique a esto y dirá, Rodrigo, yo estoy viendo atrás suyo dos, tres espíritus. Y yo le contesto lo siguiente, véase a usted misma. O véase a usted mismo. Deje de ver el mal fuera de usted. Mírelo en usted mismo. A ver si usted no es el que tiene el problema.